Regresamos en Prichincha Lugiar y ya estamos cerrando esa edición especial Vamos a conversar con las ciencias de Las Lobas Acabamos de ver un gran show de parte de ustedes Felicitaciones, están emocionando muchísimo en la música porque tenemos que estar en el año pasado, trabajar con el grupo de Prichincha Hicieron hace poco un video clip en el grupo de Prichincha que nos cuelguen un poquito de su experiencia con ustedes A los chicos allá en Cuenca, a Estepis, con mucho cariño de las Lobas a los cables de N523 que nos están pasando ya los temas y que pronto van a sonar hasta aquí para los temas de estos temas Se ven llegar a... Y nuevamente saliendo de los temas inéditos temas que ya pertenecen a los programas que estamos hablando atrás y otros temas que se han presentado en el delito como hemos analizado para el público como en el delito 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 pero bueno, tenemos también el otro tema que es el que me preguntas el tema fue difícil, fue difícil, fue muy emocionada así que bueno, es un tema igualmente que es una niña, muy bonita todos los temas de los dos, todos los dos, los dos, los dos, los dos los dos, los dos, los dos, los dos, los dos y pues siempre originales, los dos nos están tratando de hacer lo mejor para el público, para que se sienta bien y algo que recién estamos retomando nuevamente y tratando de salir adelante nuevamente lo que es el ámbito artístico y lo que siempre nos ha explicado es que el musicalismo estamos siempre manteniendo sobre musicalismo, amigos con musicalismo musical de los ochenta, de los setenta porque yo no sé si se acuerdan de cómo es un hombre, cómo es todo el humor y por eso lo que vamos a empezar aquí, lo que estoy mandando de todo el mundo y la disco, no sé si, porque te ha gustado el tiempo bueno, desde que el grupo comenzó haciendo una característica muy especial el grupo de las mamas es el único grupo en el jugador que hace musicalismo y el estilo de conocidas y el soledad entonces eso nos ha llevado a tener un año que tenemos un año que vamos a empezar y entonces se hacen más oscuras y a pintar de ti se duda dónde está en mi estampilla Para echar la pala vez y me cuenta también cadaoricidad pues tú recuerdas en mi estampla tanto tiempo sin su amor he perdido la razón y el cielo ningún tipo de voceros cubierta encima por esa fuerza, huesa ganar o por eso tendrás para ser san tubas no, 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 no es un � reputation Dime amigo, quiero brindar, ser de estar, unita y otra más, no me dejen soltar. Sí, tal vez que sí, estamos ahorita igualmente ya trabajando en la producción de otro tema de inédito, no queremos dejar pasar tanto tiempo, queremos promocionar un poco el tema de cenizas, pero sí en unos meses van a ver ustedes ya el nuevo tema que va a estar igual espectacular. Muy bien chicas, felicitaciones una vez más, gracias por ser parte de este festival, siempre es importante que tanto la institución como la artista se conecte y pueda generar este tipo de propuestas que son importantes desde la artista y hasta las personas que nos están viendo y escuchando a través de redes sociales con las plataformas del núcleo de Pichincha. Entonces vamos cerrando Pichincha nuclear y ahora vamos a dar paso a Huacho Orellana para que nos dé el cierre de Pichincha de Música con nosotros hasta la próxima semana, Dios es la vida y nos cruzamos pronto. Bendiciones.